Bienvenidos a una clase más de vocabulario en español. En esta serie de vídeos estamos aprendiendo a pronunciar diferentes profesiones y ocupaciones en español. Hoy aprenderemos a pronunciar las profesiones médicas. Comencemos. Repite conmigo Médico Enfermero Enfermero Farmacéutico Farmacéutico Veterinario Veterinario Cirujano Cirujano Psicólogo Psicólogo Nutricionista Nutricionista Oftalmólogo Oftalmólogo Dermatólogo 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 Traumatólogo Traumatólogo Cardiólogo 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 Pediatra 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 Suscríbete Suscríbete para enterarte cuando salga el siguiente vídeo de esta serie. ¿Qué? 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 Gracias.